Los médicos japoneses recomiendan jengibre con sábila para no enfermar. Un médico japonés reveló un remedio que les tienen prohibido decirlo, ya que tiene la capacidad de aliviar un sinfín de problemas de salud. Con la única combinación de dos ingredientes muy económicos, todo tu cuerpo se va a beneficiar de este poderoso jugo. Gracias a la acción de este batido, tus órganos se podrán regenerar y los fallos que tenías se recuperarán de forma increíble. Simplemente ve a la cocina y prepara este remedio con nosotros. Tomaremos una raíz de jengibre de la cual extraeremos la medida de un pulgar. El jengibre contiene compuestos bioactivos como el gingerol, que poseen propiedades antiinflamatorias. Estos pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo, aliviando dolores musculares y articulares. Cuando tengamos este jengibre, solo debemos pelarlo muy bien. El jengibre estimula la producción de enzimas digestivas y aumenta el movimiento del tracto gastrointestinal, lo que puede ayudar a aliviar problemas digestivos como la indigestión, el malestar estomacal y las náuseas. Una vez tengamos la raíz pelada, debemos comenzar a rayarla. Los antioxidantes presentes en el jengibre pueden ayudar a combatir el estrés oxidativo en el cuerpo, lo que a su vez puede reducir el riesgo de enfermedades crónicas y el envejecimiento prematuro. Cuando rayemos muy bien esta raíz, debemos llevarla a una licuadora. El consumo regular de jengibre puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico debido a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, lo que puede ayudar a prevenir enfermedades. A esta licuadora le vamos a agregar 300 mililitros de agua, lo suficiente por ahora. Algunos estudios sugieren que el jengibre puede ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina y a controlar los niveles de azúcar en sangre, lo que podría beneficiar a las personas con diabetes tipo 2. Es momento de pasar con la sábila. De esta planta vamos a extraer un trozo. La sábila es conocida por su capacidad para aliviar problemas digestivos como el estreñimiento, la acidez estomacal y el síndrome del intestino irritable. La sábila contiene enzimas digestivas que ayudan a descomponer los alimentos y mejorar la absorción de nutrientes. Debemos pelar muy bien este trozo de sábila. El gel de sábila contiene compuestos antiinflamatorios que pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo, aliviando el dolor y la incomodidad asociados con afecciones como la artritis y las enfermedades intestinales inflamatorias. Cuando lo peleemos muy bien, iniciemos por cortar en pequeños cubos. La sábila contiene vitaminas, minerales y antioxidantes que pueden ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, protegiendo el cuerpo contra enfermedades e infecciones. Además, algunos estudios sugieren que el consumo de sábila puede ayudar a estabilizar los niveles de azúcar en sangre, lo que puede ser beneficioso para las personas con diabetes tipo 2. Este poderoso gel que ves en pantalla lo vamos a llevar a la licuadora junto al jengibre. Se ha sugerido que el consumo regular de sábila puede ayudar a reducir los niveles de colesterol malo y triglicéridos, así como mejorar la circulación sanguínea, lo que puede beneficiar la salud cardiovascular. Es momento de tapar el dispositivo y empezar a combinar. La combinación de sábila y jengibre en jugo puede potenciar estos beneficios, ofreciendo una bebida refrescante y nutritiva que promueve la salud digestiva, la hidratación, la función inmunológica y la salud general. Además, el sabor único y picante del jengibre puede complementar el ligero amargor del gel de sábila, creando una bebida equilibrada y saludable. Solo pasaron algunos segundos para que nuestro batido esté completamente listo para servir. Se ha observado en estudios que el consumo regular de jengibre puede ayudar a reducir los niveles de colesterol malo y triglicéridos en sangre, lo que podría disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas. Este batido es ideal para tomarlo en las primeras horas de la mañana. Es aquí donde sus efectos son absorbidos mucho mejor por el cuerpo. Este batido contiene compuestos con propiedades antimicrobianas que pueden ayudar a combatir ciertas infecciones bacterianas y fúngicas, contribuyendo así a la salud general. Algunas investigaciones sugieren que los compuestos del jengibre pueden tener efectos neuroprotectores, ayudando a mejorar la función cerebral y reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. No esperes más para tomar este batido y disfrutar de sus beneficios. Gracias por vernos. Les deseamos muy buena salud.